¿Amas el clean look como yo? Ese estilo de maquillaje en donde la piel se ve súper natural y luminosa que parece que casi ni traes maquillaje pero de entre tantas opciones de base que han salido últimamente y ya no sabes cuál escoger para hacer este estilo pues esta serie es para ti Hoy vamos a comparar el suero con color de L'Oreal y el hidratante con color de Rare Beauty Comenzamos con L'Oreal Este es un producto súper ligero La textura es bastante líquida y la cobertura es baja aunque sí la puedes construir aplicando un poco más de producto El color a mí me queda ligeramente bronceado pero lo puedo hacer funcionar bastante bien ya que en México no llevo el color más claro de la gama así que solamente hay cuatro Ahora vamos con Rare Beauty Este producto también es bastante líquido y ligero sobre el rostro La cobertura igual que la de L'Oreal es ligera y también la puedes construir a una cobertura media Este tono sí me queda mucho mejor con mi cuello y además hay 24 tonos disponibles Y así se ven los dos lado a lado No sé si puedas notarlo pero el terminado de True Matte ya cuando seca es más matte El de Rare Beauty refleja mucho más la luz cuando muevo el rostro Los dos productos me encantan pero te toca decidir ¿Tú por cuál te irías? En los comentarios déjame qué otras bases quieres que compare